El día de hoy, 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 la ciudad de Estela, ¡Suscríbete al canal! Un buf, un buf, un buf, un buf, abren este piso. Ay, no, 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 no. Soplaré, solaré, estas pascas finales. Esos flores, soplores, es las pascas del piso. En tu vez venido un diario fallido de la casca de madera de los hermanos de los días. ¡Abre este piso! ¡Ay, lobo! ¡No te encuentras! ¡Yo estaré! ¡Yo estaré! ¡Es la patatía! ¡Es no flor! ¡Es no flor! ¡Es la cancha de trigo! ¡Yo estaré! ¡Yo estaré! ¡Yo estaré! ¡Yo estaré! ¡Yo estaré! ¡Ay, lobo! ¡No te encuentras! ¡Yo estaré! ¡Yo estaré! ¡Es la patatía! ¡Es no flor! ¡Es no flor! ¡Es la patatía! ¡Yo estaré! 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 ¡Y lobo! ¡No te encuentras!